Una jovencita que esperaba su camión en una parada de autobuses ubicada en el fraccionamiento San Marcos, se vio sorprendida la tarde del jueves por un sujeto que a bordo de un automóvil Nissan Platina, comenzó a hablarle con la intención de llamar su atención. Una vez que ella volteó, se dio cuenta que el sujeto realizaba actos impúdicos al interior de la unidad, por lo que aprovechando que por el sitio pasaba una patrulla, le hizo un llamado, lo que derivó en la detención del sujeto. Fue alrededor de las 3 de la tarde del jueves que elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública detuvieron a un sujeto identificado como Luis Alonso N., de 36 años de edad, quien a bordo de un automóvil Nissan Platina, se estimulaba mientras veía a una jovencita que se encontraba en una parada de autobús. Ella, al darse cuenta, pidió el apoyo de los agentes, que de inmediato llegaron y remitieron al sujeto poniéndolo a disposición del juez administrativo. La víctima, además de tener el valor de denunciar al sujeto ante la policía preventiva, narró lo ocurrido en redes sociales, exhibiendo incluso el vehículo en el que se encontraba el sujeto en cuestión. En su mensaje, aprovechó incluso para hacer un llamado a las demás jovencitas que circulan por esa zona de la ciudad, para que tengan cuidado al ver al sujeto en este automóvil, dada la situación ocurrida en la que, por fortuna, sí hubo intervención de la autoridad. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano. Gracias.